Supuesta Plinia Coronata Este es un jaboticaba especial, bastante raro en Argentina Pero lo conseguí en Misiones hace mucho tiempo Y ahora se está portando bien, se está sintiendo bien Así que, fíjense que distinto es a este otro Este es un jaboticaba paraguayo Mientras que este es la supuesta Plinia Coronata Es de bastante fácil cultivo, es bastante resistente la planta Y bueno, esperemos que siga creciendo sano, es lo más importante Tiene una hoja un poco largada Y es distinto a todos los otros que conozco